Esta vida está tan dura, no sé qué vamos a hacer Hay con tantas sanguijuelas, me provoca aún no correr Hasta cuando los recibos van a subir cada mes Con tantas arandelitas no la van a exameter No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar Que sacan en los recibos para el proceso de paz No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar Que sacan en los recibos para el proceso de paz Se paga el recibo el agua y queda la otra cruz Porque usted sigue pensando cómo va a apagar la luz Eso está ya tan berraco, me contó ayer don Arturo Va a pagar esos recibos, le tocó poner Y fue culpa aún es el gobierno con esta rata de calle Mejor estese callado y tome el recibo para que paguen No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar Que sacan en los recibos para el proceso de paz Oiga señorita, ¿y esto por qué tantas arandelas? ¿Cómo que por qué señor? Clarito está, quince de funeral, catorce de peajes, dieciocho de ontología ¿Cómo así? Es que ya el agua tiene dientes No, el gerente Vea pues Le cobran si gasta mucho, le cobran por no gastar Le cobran si no revisan, le cobran por revisar Cobran por quitar el agua, le cobran por conectar Así como van las cosas, nadie se puede bañar No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar Que sacan en los recibos para el proceso de paz No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar Que sacan en los recibos para el proceso de paz Se paga el recibo el agua y queda la otra cruz Porque usted sigue pensando, ¿cómo va a apagar la luz? Que se estalla tan berraco, me contó ayer don Arturo Va a pagar esos recibos, le tocó poner No de culpa aún es el gobierno Con esta rata de calle Mejor estese callado Y tome el recibo para que pague No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar Que sacan en los recibos para el proceso de paz No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar Que sacan en los recibos para el proceso de paz No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar No falta si lo que digan pa' acabarnos de argollar